Confía siempre en tu espíritu. Dominarse a uno mismo lo es todo. No te conviertas en un monstruo para derrotar a otro. Por fuerza de voluntad, vi dos caminos y cree uno en medio. No tengo piedad de los cobardes. Esto es un desafío. Que así sea. Guíate por tus instintos. El destino se ha pronunciado. La fuerza y la sabiduría me guían. Los valerosos no conocen el miedo. Nunca mires atrás. El mañana es la última de mis preocupaciones. Siempre habrá consecuencias. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Las cosas no van a mejorar por sí solas. No me daré por vencido hasta que todo esté bien. El tiempo no sana todas las heridas. Cada segundo cuenta. Hay cosas que jamás aburren. Hay errores que no puedes cometer dos veces. No moriré sin honor. Es hora de dejar de correr. Solo yo decido mi destino. Aún no es hora de morir. La libertad se gana. ¡Pelea! Compate a tus demonios. ¡Enfréntame! ¡Decide quién eres! ¡Desata tu ira! El espíritu de un guerrero nunca flaquea. La victoria llama. Siempre adelante. Solo los hechos hablan. La historia no tiene dueño. El futuro es arbitrario. No parpadez. El pasado es como un golpe en el rostro. Querían piedad de mí jamás. ¿Hay alguien que sea digno? No se trata de lo que tengamos. Se trata de lo que podamos deshacernos. Solo debes tener cosas cuando las necesites. Únicamente lo que se mueve, únicamente lo que vive, tiene valor. Vive tu vida. Busca lo que deseas. ¿Qué más podría importar? Yo no sé qué es tener miedo. La precaución es para los precavidos. Rompe tus límites y nunca dejes de avanzar. No puedo parar, no voy a parar. No importa si me derribas, yo me vuelvo a levantar. Nunca pierdas la esperanza. Los héroes no mueren. Renacen como leyendas. La fuerza es pelear por tu cuenta. Al menos intentarlo. Ustedes juegan por lugar. Yo juego para ganar. Yo hago que sucedan las cosas. Gana o vete a casa. Déjame enseñarte dos o tres cosas a ser una resistencia. No pierdas la marca. Si lo quieres, tendrás que sangrar por él. El caos nos divide solo por un momento. Conoce a tu enemigo. Conoce su espada. Puedes intentar defenderte. Ríndete o muere. Elegir es tu derecho. El miedo no te salvará. El mañana ha dejado de ser una de tus preocupaciones. Elige tu momento con sabiduría. La perfección es posible. La verdad nunca se pierde. Párate y pelea. Levántate otra vez. De re reto. Continúa avanzando. No tienes el corazón para hacer eso. Solo los dignos sobrevivirán. Que exhalen su último aliento. Desafía las sombras. Encuentra la verdad. No timas al sendero oscuro. Expande tus sentidos. Busca tu centro. Domínate a ti mismo. No pierdas mi momento. Hacemos lo que debemos. Lucho por un mañana mejor. Afronta el futuro. Fuerza a través del progreso. Siempre hacia nuevos principios. Nunca miro atrás. No importa cuán alta esté la cima. Yo siempre puedo llegar más lejos. Mi lugar está en lo más alto. Adóntate a cualquier situación. Necesito un desafío. De los errores se aprende. No te despistes ni un segundo. No despistes. Se acercan. La muerte es demasiado buena para alguien como tú. Mi espíritu es un fuego inextinguible. Desafía lo que conozcas. Nunca temas el cambio. La respuesta está en el interior. Aprendimos tanto como sufrimos. No te despistes ni un kommtlóso. No te despistes ni un chef ni un estudiante. No te despistes ni unidades. No te despistes ni un